Ha salido también una reedición de la primera novela que yo he escribido en mi vida, a los 23 años, El Dorado, que la ha reeditado el grupo González, cuando salió Berenice, al mismo tiempo ha salido otro libro curioso que se llama Baname. Bueno, la verdad es que estos tres libros tienen en sí algo, que en definitiva tienen también algo que ver con los temas que solemos tocar aquí en el EUSIC, porque son tres libros dorados por la pátina del tiempo. Desde el árbol Sialides apareció en 1978, nada menos, y lo que está sucediendo en la España actual con la salvaje crisis, la salvaje decadencia a la que estamos asistiendo todo, la verdad es que vuelve a situar este libro en una óptica, en una perspectiva distinta a la que tuvo en el momento de escribirlo y en el momento de aparecer y con la cual yo, por supuesto, lo contaba. Y es muy curioso volver a leer casi 50 años después, 40 y tantos años después, este libro, y ver cómo el tiempo ha modificado sus planteamientos. Eso sucedió también con esta novela El Dorado. Esta novela yo la escribí a los 23 años, la escribí en 20 días, a todo meter, porque la escribí para conquistar a una chica. Yo en aquel momento me acababa de separar de mi primera mujer, lo cual me situaba en España en una situación difícil, en lo relativo a reanudar nuevas relaciones amorosas, emocionales, eróticas, sentimentales, con una chica decente, porque mi condición de casado, no separado, me lo impedía. Entonces me fui a Torremolinos en otro stop, viví dos meses maravillosos en aquel Torremolinos de aquella España, pero realmente, que no os podéis ni imaginar, lo que era, y conocí a otra chica. Esta chica tenía que conquistarla, y para conquistarla tuve que escribir una novela entera. Lo normal es que los escritores no fueron para conquistar a una chica, para seducirla, con dos o tres soletos nos apañamos. En mi caso, como luchaba contra esta condición de estar ya casado, tuve que escribir la novela entera. Bueno, esa novela, que el Torado, cumplió su objetivo, efectivamente conquisté a esta chica. Viví con ella cuatro años, etcétera, 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 y la novela la escribí, y la olvidé, se quedó ahí arrinconada, no hice nada para publicarla, se me ha aparecido en aquel año, fue redactada en 1960, es decir, hace más de 60 años, no, más de 60 no, pero casi casi 60, y es de aquí que, cuando yo ya había publicado la novela, me decía que en la editorial Planeta, se enteraron de que ese texto existía. Lo leyeron, les gustó, lo publicaron, y la verdad es que tuvo un recorrido editorial, tuvo bastantes ediciones en Planeta, en el Círculo de Lectores, en Buque, y ahora, muchísimos años después, en el Grupo Almuzada, que al fin y al cabo es un grupo andaluz, es un editorial de Córdoba, la recuperan y la vuelven a publicar. Entonces, es curioso, como aquel libro, que era una novela impetuosa, juvenil, romántica, ingenua, en fin, con todas las virtudes y los defectos, de un primer libro, el tiempo le ha dado una significación de la que carecía en absoluto en aquel momento, porque fue el primer libro de un género literario que ha estudiado muy bien el crítico Juan Bonilla, y que es el género de la literatura torremordinense, un género extraordinario, que efectivamente dio pie a una serie de novelas, a una serie de libros, tanto dentro como fuera de España. Incluso un autor de Bessels en Estados Unidos, con Mitch en el libro, con Palomino en España, etcétera, etcétera. Bueno, pues mi libro y esta novela de Dorado es el primer libro que inaugura ese género torremordinense. Y además, en fin, es una especie de baremecon, es una especie de agarrotipo de una generación, la mía, la generación del 56, la generación de quienes en 1956 protagonizamos el primer mutil público callejero que tuvo enormes repercusiones contra Franco. Entonces, lo que era el ideario, lo que era la manera de sentir, de vivir los libros que veíamos, nuestros gustos, nuestros disgustos, nuestras oficiales, la verdad es que están recogidas en este libro y efectivamente es muy curioso controlar cómo el tiempo, cuando va pasando, da buena significación a la literatura completamente diferente de la que tuvo en un primer momento. Y el tercer libro, nuevo, mío, que hay ahí, es también un libro muy curioso, se llama Habáname, y es un guión de cine, que en realidad es una novela. En 1995, un productor de cine me contó una historia que se le había aburrido un amigo suyo. Una historia divertida, bonita, de dos hermanos caminos, ambientada en la cuba de los mariseos. Me propuso que escribiera un guión de cine. Él soñaba con hacer una película de gran espectáculo, con Andy García como protagonista, con coproducción, con Hollywood, etcétera. Total, que a mí me gustó mucho la historia que me contó y me fui a Cuba. Era la primera vez que yo iba a Cuba, en 1995-1996. Tengo que decir que yo tenía ciertas reticencias por motivos políticos, yo había sido muy crítico respecto a lo que ha sido Fidel Castro, bueno, me daba ciertos repelús ir a Cuba, pero en fin, me decidí y no conocía Cuba, me encantó Cuba, me encontré en Cuba, no hay mal que por bien no venga una dictadura como la de Fidel Castro también puede generar efectos positivos. En este caso me encontré en Cuba con la España de mi infancia, con la España del mundo clásico, con la España del Quijote, con gente simpatiquísima, hospitalaria, culta, maravillosa, con un país hermosísimo, y entonces me entró tal pasión por aquel país y al mismo tiempo descubrí una sustancia que Gaona, o Neuropsiquiátrica, que no sé bien, que era la melatonina. La melatonina, que esto no se lo ha tomado todo el mundo, yo la descubrí en aquel momento, y empecé a tomar melatonina allí en Cuba, y me entró una fiebre creadora, paralela a la que me había entrado muchos años antes con la novela de Dorado para conquistar a la chica, y me entré en un hotel nacional de La Habana, y estuve allí también durante un mes aporreando frenéticamente lo que tenía que ser un guión de cine. Los guiones de cine son mis cuentos, tienen cuarenta folios, y tal, son literariamente pobres, se trata de llevarse a la pantalla, y yo he escribido 260 páginas, es decir, escribí una novela entera. Bueno, la película nunca se hizo, entre otras razones porque Andy García que era muy anticastista la película, mía no tiene nada que ver con la política, pero tampoco es anticastista, ni procastista, por supuesto, es una estampa de las dos cubas, es un país con dos almas, la Cuba de Miami, la Cuba de la isla, y de estos dos hermanos géneros que representan las dos cubas, que tienen algo que ver también con España, país con dos almas, con dos almas generadas por la guerra civil, en la España Republicana, en la España de Exilio, en la España que se quedó, etc. Bueno, Andy García estimó que no había anticastismo suficiente en aquel guión, no quiso hacer la película, y la película, como tantas veces suceden, en la historia de la cine, nunca cuajó. Y ahí se quedó, hasta que de repente un pequeño editor de Valencia este año me llama y me dice oye Fernando, queríamos publicar algún texto tuyo, yo no puedo, le digo, yo tengo todos mis libros comprometidos con planes, no, pero seguro, los escritores siempre tenéis un texto perdido, por los cajones, arrinconado, que habéis olvidado, digo, sí, tengo ese guión que en realidad es una novela, porque está escrita con diálogos, es una novela, una novela literalmente muy guilada, y entonces se la envió, me gustó, y ha aparecido esta edición, que es una edición muy curiosa, muy bonita, geográficamente, porque yo entonces todavía escribía a máquina, no con este dichoso ordenador, entonces está escrita a máquina, y entonces se ha reproducido tal cual lo que era el manuscrito, bueno, no era manuscrito, el manuscrito escrito a máquina, entonces ha sido publicada tal cual, y la verdad es que tanto Habaname, como la novela en aquel momento no se llamó Habaname, Habaname es un título que se le ha ocurrido, que mucho mejor el libro que yo tenía, y se le ha ocurrido el editor, tanto Habaname, como El Dorado, como el propio La Lloris y Aliris, son tres libros que en estos momentos tienen en común, en fin, esta pátina del tiempo a la que me acabo de referir. que se le ha ocurrido, Gracias.